... Acuerda, a nombrar al rector honorario de la UIM al programa. Yo miro hacia atrás y miro. No crean que hoy 14 España se presentó como un problema, como una preocupación. Lo que ha hecho es que comprender es dar explicación causal de los hechos. ...como rectores honorarios a don Emilio, a doctor Ana Mayo y a mi alma. ...un monumental proyecto que a lo largo de los años ha traído a Salernia, en el que continuamos en el 90 aniversario de todos. ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!